Y ahora si Y ahora si Nuevamente Vuelve el grupo ¡Sorris! Para todo el carón ¡Dale José Braulio! ¡Y hermano! ¡Sorris! Partiste hoy en la mañana Me diste un beso de amor ¿Por qué? Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba a ti Partiste hoy en la mañana Me diste un beso de amor ¿Por qué? Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba a ti ¿Por qué te marchaste tú? Dejándome en soledad ¿Qué más reíces yo a ti? Que te pueda alejar de mí De mí De mí Te vas, te vas 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 de mí ¡Rico morón! Para el centro, para el norte, para el sur, para el oriente, para todo el país ¡Eso! Música Me partiste en la mano, me diste un beso de amor porque Sabiendo que te quería, sabiendo que te amaba así Me partiste en la mano, me diste un beso de amor porque Sabiendo que te quería, sabiendo que yo te amaba así ¿Por qué te marchaste tú, dejándome en soledad? ¿Qué pasa si eres a mí, que te puedo alejar de mí? De mí, de mí, te vas a quedar de mí